¿Tiene que cambiar la educación para adaptarse a cada uno? Espera. Los primeros términos no se debe adaptar. Es la gente la que se tiene que adaptar. Es la gente la que se tiene que adaptar. Tiene que haber una serie de normas y la gente se tiene que adaptar a esas normas. Pero espérate. Ahora leo ya. Los primeros términos de procesión aritmética son 4 y 7. Dice... Hay esta suma a 10 más a 11 más a 12. Esto se puede hacer de muchas maneras. ¿Vale? La suma del 10 al 20. Entonces, para mí... Tú sabes ya que la diferencia es 3, ¿sí o no? Vale. Si la diferencia es 3, tú puedes calcular la suma de los 10 primeros y la suma de los 20 primeros y restarla. ¿Por qué? Porque la suma de los 20 primeros es esto y desde a 1 hasta a 10. Pasando por a 9. Entonces, si tú quieres calcular, no sería 10, ¿no? Sería de los 9 primeros. Miento. Y entonces calculo la suma desde el 10 hasta el 20. Entonces, la suma de los 9 primeros sería el primero más el noveno por 9 partido 2. Y la suma de los 20 primeros sería el primero más el 20 por 20 partido 2. Y ahora he quedado con eso. Tienes que calcular a 9, bueno, tienes que calcular a n, que es a 1, que es 4, más la diferencia por n menos 1. A n sería 4 más 3n menos 3, me gusta ponerlo así. a n igual a 3n más 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tienes que calcular a 9, que sería 3 por 9 más 1, 28. Y a 20, que es 3 por 20 más 1, 61. Entonces, la suma de los 9 primeros sería el primero, que es 4 más 28 por 9 partido 2. Y la suma de los 20 primeros, que es un 9, sería 4 más 61 por 9, digo, por 20 partido 2. 65 por 20 partido 2, 650. Y entonces la suma de los 10 primeros, de los 10 primeros no, del 10 al 20, sería de los 20 menos de los 9. Si 150 menos 144, lo podrías hacer en plan brutote. ¿Cómo es en plan brutote? Sumando, haciendo a 10, calculando esto y sumándolo. Pero así no vale. Apジャy del 1091. Adiós. ¿Qué es lo que hay en plan?